...el finalista ante Federer en Australia, pero ni por esas. A ver si se medirá a Benjamín Becker. Como decimos, juega Carlos Moya contra Paul Eugumatide. Juan Carlos Ferrero juega contra Maxi Gold. ¡Preciosa la acción de Tim Hennman! Ya antes de la una de la noche, Katerina Revoltaven por Nalbandian Safin. Todavía está latente esa victoria de Agassi ante Bagdatis en cinco sets. Esto a lo mejor les quita un poco de protagonismo y presión también. Ahí le puede hacer un poquito de daño. Por ahí Andy Murray le ganó en Canadá. Y Toursunoff en Washington, en fin. Ha entrado esa bola. Pero no tuvo el menor problema. Es el man para cerrar el Roger Federer. En segunda ronda de Wimbledon. La primera cabeza de serie, pues, el fin. Pero vamos. Federer le ganaba esta vez más fácil. Bobby Kinapri, que ya ha ganado el Pimerset 6-2. Ahí va a llegar Roger a ver qué hace con la bola. Muy bien. Se tiró a por ella a Hennman. Con ritmo. Si no le dan ritmo, lo pone él. Si le mandas bola blanda, te juega blando también. De momento ha empezado bien el jugador. Suizo. Siempre es un placer fanadal con Wesley Moody, de Sudáfrica. Esto es por la parte de abajo del cuadro, que ya tiene perfilada la tercera ronda. Agassi contra, como él mismo dijo, B. Becker, que es Benjamin Becker. Pues duro ante Federer. Roger, si no, con el día que hace, intentará poner... El máximo de energía, pero no estar mucho tiempo en la pista. Está que a Federer han parado en el viento. Pues con el efecto que llevaba la bola. Y entrevistado a muchísimos jugadores y jugadoras. No solo de voleas vive el tenis, pero vamos, yo de mayor quiero hacerlo como ti. El problema vendrá luego, en el siguiente. Henman, Henman, Henman. Han pasado a Henman. Y es que Federer, pues... Entonces, es que no gasta un ápice de energía más de lo que hace falta. Por eso tiene que sacar Henman con... Pues con Cristoban Resburg, por ejemplo, un surafricano. Y también el masculino. Cuando jugaron una fórmula de 16 tenistas, que era eliminatoria. Pero vamos, fue una experiencia. A ver si hay alguna opción para Henman. Si no, en blanco, en blanco, en blanco. Precisión, Suiza, 6-3. No decimos sin despeinarse, porque hemos visto que se ha cortado el pelo. Se ha sofisticado algo, se ha puesto más clásicos en los últimos juegos. Cuando ha sacado, pues lo ha hecho así de bien. 1-0 de Henman. Saca a Federer. Como le está carburando el passing shot también. 3-6-4-6-4. Bravo, Henman. La posibilidad de lluvia, ¿no? O sea, que hay que tomárselo así. Y pegar a través del viento. Por intentar usarlo en favor de uno en la pista. Impecable la subida. La volea, ¿qué decirles? No estaba mal el punto, pero... Quedó a Merced. Hubo de superar a Time Breaks incluso. Nosotros volvemos a la central. Aunque sí. Fue el Mathieu Nadal. Y Carlos Moyá, que ya es un asiduo en Nueva York. Lo mejor que hizo la semi. Pero ya veremos. Luego ya saben que en tercer turno ganó a Feliciano López. Pero vamos, Roger siempre que hay que ir al rescate. Suele acudir para jugar también la de Ibi. 15 lópez. El décimo partido entre ambos. También han mantenido una rivalidad. Y desde luego eso, que casi nadie tiene... Pues Nadal y Federer y Henman Federer. Me parece que son de los poquísimos. Ya que un par de golpes de esos, Henman le entre. Porque Roger está cumpliendo con lo previsto. Un solo break. Ya domina. En la red puede encontrar la solución. Tim Henman. Muy, muy bien. Al igual que Ana Ivanovich. Ha ganado el segundo set. 6-3. Ha sonado como un cañón. Y bueno... Moya de momento que sepan que va uno iguales en el segundo set. Y ahora 15-30. Mateo que también es un gran restador. Como no es Carlos Moya. Apurado. Y acontece pues la siguiente doble falta. Número 10. Digo, perdón. En la 11. Jankovic ha ganado el segundo set. En la 10. González lleva ventaja de 2-8 a 0 ante Jan Hayek. Salki volea por su parte. Ahí puede haber peligro. Pero qué bien se ha movido. El golpe siguiente. Perfecto. Lucio sus pos... Bueno pues. Bueno pues. Buena jugadita para Hellman. Jugaron... Con abismo. Aunque él sea de Oxford. Vaya saque de Tim Hellman. Perfectamente cuando jugar esos puntos importantes. Y estos ahora a lo mejor empiezan a serlo. Ahí sí que a lo mejor... Como le dejes una bola sencilla te controla él desde el inicio. No ha sido el caso ahora. Y este es Hellman en acción. Por eso tiene un buen currículum. Se ha hecho ya con la segunda manga. Qué bien. Los dos. Pero se estiró. 1,85 metros. Qué maravilla. Y qué certeza. Capacidad de reclamar. Peder creo que ha indicado que había gastado ya sus dos. Llega, llega, llega. Y va a llegar aquí también. Pero ya era una imposible resistencia en la red. Vean cómo movía por instinto. Se paraba un poquito su pie. De la línea blanca. Una inspirada Petrova. Bueno, no es fácil ganar a Bibi. Creo que fue 6-1, 6-1. Ha tenido ya un punto de set Roger Federer. Fue al resto. Ahí ha sorprendido Hellman subiendo. Pero no se dejó engañar por el lobo. Ahí está. En esa pista 4. Sacó bien, ¿no? Tercera bola de set y la aprovecha. Bueno, pues, ha intentado hacer algo más de resistencia. Hellman que estuvo groggy, la verdad, en el segundo set cuando iba Federer. 5-2, pero... Pues, Roger, tiene justo... Pues, Roger, tiene justo... Cuidado que llega. Es increíble lo de Roger Federer también a la hora de defenderse. No suele dejar escapar a la menos cuarto. La 7-4. En Madrid, París, en Roma y en bastantes ciudades que no en todas porque Europa también es... Tampoco renuncian a asociarse en ocasiones, ¿no? En los últimos tiempos... Van a pegar hacia abajo y muy duro. El mediato Roger ha cambiado el tipo de saque. Esa bola no entra, aunque el viento daba la impresión de intentar traerla hacia la... Espera al tercer juego, digamos, para iniciar las hostilidades al resto. De momento no llega. ¡Bien, Henman! ¡Qué increíble, amigos! ¡No es un entreno! ¡Es tenis real! Vamos a verlo en detalle, creo. A ver si no se le ha escapado al cámara. Pues, esto lo hace un vecino que tengo que no lo hace mal. Y luego encima le pasa a Roger. No se crean que ha querido humillar a Henman. Ha sido de verdad que se ha habido un grito como... Animando. ¡Vamos, André! Y él ha dicho. ¿Cómo que André haga así? Aquí está Roger Federer. Y Henman lo ha captado. Llegaron el tenis a la calle Lexington con la 54. Y menuda se montó. Y luego Roger ha aprovechado su lenguaje corporal. Pero eso no quiere decir que se relaje excesivamente en la pista. Es una de las claves de la mentalidad de los grandes campeones. Y otra que lucha. Es 0-15 segundos aquí. Ahí ha intentado presionar Henman. Pero al siguiente golpe ya ha pasado a dominar la situación Federer. Pegó duro. Incluso. Y ahora un saque directo por su parte. Federer. Henman busca eso sí al menos mantener su saque por sexta vez en el set. Y de paso asegurarse el 2 de septiembre en España. Katerina R. Bodnik-Davenport. Y luego Nadbandian-Safin. Un partido que promete emociones fuertes. Lo de Federer. Pero vamos, ya se encargan el propio Federer y Nadal de recordarnos que no son solo ellos. De todas formas no está mal el revés de Roger Federer para romper a Henman. Y en qué juego. Pues le dan fuera ahí. Parece que si se fue esa pelota ese regalaría en su cara a cara con Tim Henman. Qué ángulo acabamos. Una vez que tenga prisa es que borda el tenis. Pues en blanco. Con facilidad y en tres sets. Federer se mete en la siguiente manga. Digo, en la siguiente ronda, perdón. Ha ganado muy, muy fácil. 6-3, 6-4, 7-5. No fácil en sí. Había algún juego disputado, pero... Cómo rompe, cuándo rompe. Y es que llega un momento que el propio Henman estaba diciendo es imposible arrebatarle a este hombre el saque. Lo hizo en una situación...